5, la estructura nos da igual, 4, se los apagó la llave, 3, que aquí voy a terminar, 2, si no hay amor, no hay nada, es oportuno, el adiós. Ahora yo no hay números en tu cabeza, pero la relación que no da falta, ahora son los símbolos de tu merecisa, tu bambisterro recuesto a tu monstruo, ahora es que en la fiesta tu rompecabezas, que no quiso falta, que no encargas, hoy enteré todo nuestro cerebro, cuando llegue cero todo a acabar. Gracias por ver el video.